Los hongos pueden llevar a cabo dos mecanismos de reproducción. Reproducción asexual, que incluye la gemación, que es el mecanismo de reproducción de las levaduras y algunos hongos acuáticos. Aparece en la célula madre un brote o protuberancia a la cual pasa un núcleo. Ambas células quedan separadas por un tabique y el brote es separado por ruptura. La espora pequeña que se genera se llama blastospora. Estas esporas se presentan en el género cándida. La segmentación consiste en que las hifas se segmentan dando células rectangulares de paredes gruesas. La espora que se genera se llama artrospora, característica del género fosirioides, donde las artrosporas producen pequeños apéndices que favorecen la dispersión. Y las esporas asexuales pueden ser clamidosporas, conidosporas o conidos. Y esporangiosporas son características para cada especie. Por ejemplo, el género penicillium presenta conidosporas. Y en cuanto a la reproducción sexual, se lleva a cabo cuando faltan nutrientes en el medio o cuando las condiciones de crecimiento se vuelven adversas. En cambio, si en el medio existen nutrientes y las condiciones son óptimas, el hongo lleva a cabo la reproducción asexual. La reproducción sexual supone la unión de dos núcleos, proceso por el cual se forman las esporas sexuales, de las que existen tres tipos, cigosporas, ascosporas y vacidiosporas. Como dato, podemos decir que las esporas de los hongos son en general más sensibles a los agentes físicos y químicos que las esporas bacterianas. Y entre las esporas de los hongos, las sexuales son más resistentes que las asexuales. ¡Gracias!